Oye, vamos con Daniel Bisoño, que trae demanda ahora. ¿Cómo? Pues eso dice Cadri. Oye, los de Cadri como que llegaron aquí muy al estilo chisme no like, ¿no? Se volvieron como, ahora chisme no like ya no están tan agresivos y están más agresivos los de Cadri. Bueno, resulta que dice la nueva demanda que atravesaría Daniel Bisoño y que está pasando, dice la nota. El pasanda lo puse yo. Dice, a unos pocos días de que se habría viralizado una supuesta demanda en su contra, y es que durante varias semanas el nombre de Daniel estuvo dentro de las tendencias en buscadores y en redes sociales. A hoy el tema que se está llamando la atención es que hay una supuesta información acerca de que podría perder su casa ubicada en la colonia residencial Jardines del Pedregal, en el sur de la Ciudad de México. Al menos así se informó en el programa de Cadri a través de su canal de YouTube. Durante el ya mencionado programa se informó sobre una supuesta notificación que llegó a la casa del conductor. Y aunque hicieron referencia que es casa propia, se habla del predio que está en cuestión. Y es que de acuerdo con los conductores de dicho programa, fue un actuario quien notificó a Daniel sobre una supuesta demanda en su contra, siendo su hermano Alejandro Bisoño quien se negó a recibir el documento, que se trataba de un citatorio para demostrar que la propiedad es suya. Alejandro Bisoño es quien ha compartido con los seguidores algunos porvenores de la salud de su hermano, la muerte de su mamá y en esta ocasión de la supuesta demanda que enfrenta su hermano Daniel. Y es que menciona no se sabe quién o qué empresa realizó este documento donde está en disputa el terreno. Lo que sí destacó Alejandro Bisoño fue que el programa fue el encargado de sembrar esa supuesta actuaria, o sea, el programa de Cadri. Ustedes están lejos de ser un medio de comunicación. Son una vergüenza que vende mentiras y engaña a su público. Tenemos pruebas de todo esto y procederemos legalmente en contra de ustedes. Ahora yo me pregunto, vamos a ser claros y vamos a ser así, como es, como va. Daniel Bisoño en este momento no puede ni bajar unas escaleras y lo digo que me pesa que esté enfermo. ¿Cómo pregados creen que lo van a involucrar en una demanda? O sea, también que tenga tantita, tantita decencia del hermano de decir los vamos a demandar. ¿Ya ves al pobre de Daniel yendo a demandar? No, señores, yo creo que Daniel Bisoño lo que ahorita tendría que estarse enfocando es en una recuperación. No ver quién me las paga, ¿no? No ver quién me difamó, no ver quién es, porque no, no, me parece a mí que no tiene sentido. En este momento no tiene sentido. Y si lo hace, me parece que se va a desgastar. Y entonces, pues, si vas a demandar, pues mejor vete a trabajar. Claro, lo que menos necesita Bisoño ahorita son energías negativas en su vida. Yo creo que tiene bastantes problemas, principalmente de salud y de pérdidas, que sobreponerse, que andar en un juzgado o con abogados demandando periodistas. Periodistas, porque aparte, a ver, el problema de esto es que Daniel también ha ejercido el periodismo desde hace 27 años. Es decir, no tiene lógica tampoco, porque, porque si te vas a empezar a pelear con tu mismo gremio otra vez. Y el mismo hermano, el mismo Alex, también tiene que superar duelos y pues la salud de Bisoño seguramente también le habrá afectado muchísimo, como para andar, como para meterse en vibraciones, pues, negativas. Y Alejandro también es periodista. También le sabe el business. Ajá, como por qué te vas a enfrentar otra vez, viene el tema de enfrentarse a los medios. Uno de los desgastes de la imagen de Daniel es su enfrentamiento con Chisme No Like. Ajá, sí o no. Sí. O sea, ese enfrentamiento con Chisme No Like, a Daniel no le ha venido bien, ni el enfrentamiento con Jorgito Carvajal tampoco le vino bien. No viene bien hacer eso. No va, no va, no va cuando tú mismo lo has hecho. Ese es el problema y es el reclamo popular. ¿Cómo es posible si finalmente se ha hecho parte de lo mismo? Sí, hombre. Mira, el Demasiado nos manda Superchat. Sí me gustaba verlo, pero vi La Casa de las Flores por Ceci Juárez, Cecilia Suárez y por José María José. ¿Quién es José María José? José María José. Ajá. ¿Qué? ¿Quién es José María José? José María... José María. No sé. A ver, era este... Darío. Darío. Jasbeck. Jasbeck. Aislínder Vez. Aislínder Vez. Cecilia Suárez. Ajá. Ostrowski. David Ostrowski. Pero yo no encuentro ningún... No creo que ahí se confundió. José. Ya se nos puso en ácidos. Y luego dice, Bisogno dijo que Lupita se... Encantando por un sueño. ¿Qué? Eso dijo Bisogno. Acá. Le di en la Tower. Pues sí tuvo muchas broncas ahí con Gloria Trevi, con Dulce, con... A todo mundo. A todo mundo les... No sé si con Amanda, Miguel, pero... Sí, también. También bronca con Amanda. Pues que Lupe también es berrinchuda, es temperamental. Es que esas figuras como que están acostumbradas a la atención tiene que ser conmigo. No saben trabajar en equipo porque están acostumbradas al escenario y al reflector sobre ellas. Entonces ya... Se le cuesta mucho hacer duetos, por ejemplo. Sí, sí. Quieren que el escenario sea solo para ellas. Entonces que no acepten este tipo de programas. Correcto. Sí, sí. Y quieren aparte que todo mundo les haga así, ¿no? Sus reverencias. Leites, ya, aunque estén ahí. Aunque sea Amanda, Miguel, aunque sea Dulce, que son contemporáneas y más o menos de la misma. Quieren como millarlas. Rodada. No, es lo que buscan, un poco. Un poco, un mucho. A ver, ¿cómo va la encuesta? Espérame, que dice Dolores. Los quiero, chicos. Saludos desde Seattle, Washington. Siempre me hacen mi día. Gracias. Bueno, va empatadísimo. ¿Quién te gusta más dando espectáculos 50-50? Patti Chapoida, Gustavo Adolfo Infante. ¿Qué? ¿Empataron? Empatados. No. ¡Qué cosa! Empatadísimo. El demasiado. José María José era su esposo trans. Ah, ya, ya, ya. Del personaje de Cecilia. ¿Así se llamaba? Ah, pues yo no me acordaba, pero sí. José María José. Ah, José María. María José. Después era María José, ¿no? Después fue María José. Ah, claro, claro. Ajá, por eso no nos sonaba. El español. Claro, exactamente. Gracias demasiado. Bueno, a ver, a ver. Esto no, esto no va a terminar aquí. Resulta que parece que Wendy Guevara le quita un trabajo a Galilea Montijo. ¿Cuál? Lo vamos a descubrir en segundos. Les voy a dejar aquí en la pantalla el cuadrito para que lo reproduzcan ahora. y los de Facebook vuelvan a entrar. Regresamos.